Este programa es presentado por La Montanara Restaurante. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Hernández. Esta es nuestra edición 1038 de El Venezolano. Bueno, esta semana nos ocupamos en la portada de la solidaridad total de todos los periódicos del hemisferio con nuestros editores y nuestros periodistas en Venezuela. El presidente de la Asociación Interamericana de Prensa, el señor Mome, pidió un aplauso de pie a quienes ejercen el periodismo en Venezuela. Esta cosa que nos ha permitido a nosotros como canal seguir sirviéndoles aquí porque el problema en Venezuela es que hay una censura brutal y un inmenso proceso de desinformación completamente deliberado, completamente llevado de la mano por un gobierno perverso. Que ha hecho de la información una de las peores cosas que se pueda ver. Viven manipulando, viven haciendo las cosas que a cualquiera se le ocurran. Y en este caso están las fotos de tres editores. Teoro Pecoff, Alberto Federico Rabel y Miguel Enrique Otero, tres amigos de esta casa. Teoro Pecoff tiene su casa casi que por cárcel. Un señor de avanzada edad y no puede salir de Venezuela. En días pasados le entregaron un premio internacional importantísimo para el periodismo y él no lo pudo ir a recibir a Madrid. Tuvo que venir un expresidente español a entregárselo a su casa porque él tiene que presentarse en tribunales por un artículo que escribió Laureano Márquez sobre la morrocoya de una de las hijas del presidente. Un artículo de humor porque esa es la otra parte. En Venezuela, reírse y ser feliz es una forma de protesta que todos tenemos que ejercer de alguna manera porque no puede ser que nos impiden hasta reírnos. Alberto Federico es el director de La Patilla, fue el director de Globovisión y es uno de los tipos que más sabe de televisión informativa en Venezuela, de los que más sabe de medios informativos en general en Venezuela y quizá en América Latina. Y Miguel Enrique Otero es el heredero y director de una de las dinastías más importantes de lo que es la información de Venezuela. Hijo de Miguel Otero Sirva y la señora Castillo. Su mamá, una gran dirigente del Partido Comunista venezolano, fue insultada recientemente, un poco antes de morir, por uno de los ridículos del régimen que le hizo una ofensa terrible en televisión, a una señora que era miembro del Partido Comunista y que además era gran amiga del señor Fidel Castro. Estos personajes son gente a la que los venezolanos, sobre todo los que ejercemos el periodismo, le demos respeto, le demos consideración y tenemos que ayudarlos donde quieran que estén. ¿Por qué? Porque ellos tratan, de decir la verdad, tratan de ejercer el periodismo, esa profesión particularmente difícil donde se gana muy poco y se arriesga muchísimo porque los periodistas tienen un problemita. Para no perder la integridad espiritual, muchas veces tienen que arriesgar la integridad física. Y ese es parte de lo que es el periodismo, parte de lo que es la búsqueda de la verdad, parte de lo que hacemos nosotros aquí en esta televisora y con este periódico desde hace más de 23 años. Adentro tenemos un editorial que se llama Toca, que habla de cómo una ciudad como Caracas, 26 mil personas salieron a correr el domingo pasado. Es un hecho insólito que en una ciudad de más de 6 millones de personas, participar en una carrera ocurra como una cosa más allá de lo normal. Eso ocurre en Nueva York, el maratón de Nueva York lo corren 50 mil personas, aquí en Miami, el maratón de Miami lo corren 30 mil personas. En Berlín, en Londres, en Madrid, en todas partes del mundo hay grandes carreras donde la gente participa. La de Caracas, Caracas es una ciudad muy recogida y muy pequeña, duró 10 kilómetros. Y en esa carrera participaron 26 mil venezolanos que corrieron por las calles de Caracas porque correr en grupo en Caracas es una forma de protesta. Una forma de protesta que ejercen muchos vecinos. En la Urbina, inclusive, hay un club de corredores que participan con la policía recuperando las calles, corriendo por las calles. Porque la felicidad y el ejercicio de la felicidad es una forma de protesta importante. También toca el tema de Sumito Esteves, un chef venezolano, hijo de la gran izquierda de una época, tuvo nuestro país, que le dijo recientemente que él no podía votar por el PSUV y que tenía que votar por los candidatos de la unidad porque él no creía en esta izquierda. A ese señor, en un programa de cocina, el director del Centro Nacional de Telecomunicaciones lo condenó. Además de eso, hay muchas notas muy interesantes. Está la columna de Osvaldo Muñoz, que también habla del proceso de la SIP. También están varias notas. Una de Marcos Villasmil sobre el mito de Chávez. La nota de Carlos Alberto Montaner sobre cómo Raúl Castro decidió entregar la mano que le da de comer con Obama y los Estados Unidos y golpeársela. También hay una nota sobre el proceso de las granadas del que vamos a hablar en el siguiente segmento con el coronel Julio Rodríguez. Julio Rodríguez fue vicepresidente de la Compañía Anónima Venezolana de Industria Militares, que se supone es la institución que concentra todo lo que es el proceso de explosivos y armas de guerra en Venezuela. Una ciudad, en Venezuela un país, que se ha convertido en el país con más ataques de granadas en los últimos dos años, de acuerdo con las Naciones Unidas y donde se supone que, según las cifras, que deben haber algunas 2.000 granadas en manos de los colectivos, en manos de gente que no tiene nada que ver con el manejo de las armas y que explotan en Caracas y a las que 26.000 personas trotando ponen en peligro porque salen, a pesar de que Caracas la recorrieron 50 motorizados poniendo bombas en todas partes. Este es el papel del venezolano. Recuerden, como todos los jueves que yo se los digo, que vayan a La Montanara a saborear los mejores platos. Esta semana tuvimos la oportunidad de estar ahí con un amigo Leopoldo Castillo, le gustó muchísimo. También vamos a tratar de invitar a nuestro invitado más tarde para que vaya y proveer los mejores platos de la comida italiana en aventura y con la mejor atención venezolana. Este es el papel del venezolano. Sigan con nosotros. Seguimos con Julio Rodríguez en nuestro próximo cemento, nuestra edición 1038. Muchas gracias. Sigan con nosotros. Sigan con nosotros.